¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que la educación es algo muy olvidado en nuestro país, siendo de que debería de ser donde más se lleve la plata, porque los niños son el futuro y no es mentira, siempre los niños son el futuro y depende de ellos que a nosotros también nos vaya bien como país. Y veo que es tan difícil la educación aquí, me imagino que has pasado por mucho ya. Y la verdad que en todos estos años podemos decir que han sido muchas situaciones, muchos desafíos realmente, pero por eso, en el conjunto de todo este tiempo queda como moraleja, digamos, no tirar la toalla y seguir adelante apostando por la educación. Y no creo que alguna vez hayan pasado por algo tan tremendo como la pandemia y todo esto que cambió la forma de enseñar, la forma de los chicos de aprender y también la forma en que los profesores se tuvieron que innovar cuando a muchos les cuesta la tecnología. Sí, la verdad que al arrancar la pandemia fue todo un desafío bastante grande realmente para todos los que estamos en el tema de educación, ya sea desde el punto de vista de directores, docentes que tuvieron que reinventarse para poder llevar adelante la educación. Fue un proceso bastante desafiante, bastante difícil, pero hoy por hoy podemos decir que ya estamos afirmados en muchos de los principios y fundamentos que tienen que ver con esto de aplicar la educación virtual. Si me permitís, si me permitís, me refiero precisamente al Colegio Cerritos, hemos tenido todo un tiempo de ajustar medidas, estrategias para enfrentar esta situación y bueno, hoy por hoy, en el 2021 ya arrancamos con un sistema de trabajo mucho más completo, mucho más interesante para los padres y para los estudiantes también, para que podamos avanzar con la educación dentro de lo que nos permite este contexto. Por favor, no sé si te llamo profesor también, Rodrigo. Sí, sí, por favor. Sí, ok. Profesor, por favor, si nos podés comentar, entonces, ¿cómo fue desde el inicio de pandemia todo lo que tuvieron que pasar hasta el desarrollo hoy que llegan a lo virtual? Bueno, la verdad que, como decía al comienzo, fue un desafío muy interesante porque, más que nada, y si ustedes recuerdan, tuvimos un ambiente un poco negativo en contra de la educación virtual. Yo creo que, más Florencia, por el desconocimiento de la gente respecto a esta modalidad. Y hay que decir una cosa, tenemos otros tipos de títulos, de enseñanza a nivel superior que ya se viene desarrollando en una modalidad virtual y que justifica precisamente la validez de este método. Sin embargo, es cierto, tenemos a nivel país muchas deficiencias para aplicarla en su totalidad, pero hay instituciones como la que me corresponde a mí, Cerritos, por ejemplo, y otras que están haciendo un esfuerzo muy importante para poder avanzar con el tema de la educación. Creo que uno de los mayores desafíos al inicio de la pandemia fue precisamente ese pensamiento muy en contra de parte de los padres, de parte de los estudiantes también, organizaciones estudiantiles que estaban en su momento muy en contra de la educación virtual, pero sin, seguramente, yo me imagino y les doy la razón seguramente por el panorama que veían que a nivel país teníamos, tanto de tecnología, el acceso a las conexiones de internet y demás, que sí varía mucho de una comunidad a otra. Pero por otro lado, también hay que decir que se puede encontrar un equilibrio dentro de lo que es la educación virtual y la presencial en este caso. Hoy por hoy, yo lo dije ya en algún otro momento, si el 2020 fue muy desafiante, nuestro 2021 es desafiante 2.0, porque hoy por hoy tenemos que aplicar lo que es la educación híbrida, y bueno, y eso también plantea muchos desafíos. Creo que por ahí pasó seguramente un conflicto más grande al inicio de la pandemia, luego también el tema de cambiar el sistema de trabajo de todos los docentes, estaban acostumbrados a un sistema que venía ya desarrollándose desde siempre, y tratar de cambiar todo eso y llevarlo a la virtualidad también fue un desafío bastante grande. Pero yo creo que más pasó por cambiar un poco el chip de nuestros maestros, abrirse un poco a la tecnología, exigió un esfuerzo extra, se trabajó, podemos decir, a nivel docente, hicimos una evaluación rápida del equipo de trabajo que tenemos, y yo creo que al iniciar la pandemia podemos decir que se trabajó un 300% en lo que era el contexto presencial y la nueva virtualidad que en ese momento se estaba incorporando. Pero hoy por hoy podemos decir que el resultado también está a la vista, sí, tenemos un grupo de padres que componen las familias del colegio que han visto como institución que hemos alcanzado buenos logros que nos hemos planteado. Podemos decir, por ejemplo, por un lado el tema del desarrollo de las capacidades y contenidos que estaban previstos para el año, podemos decir sin temor a equivocarnos que el año pasado al cerrar el 2020 pudimos desarrollar parcialmente hasta la totalidad de los contenidos en algunas áreas específicas y hasta un 80% quizás en otras. Entonces suena muy maravilloso todo esto que decimos, pero es real, sí, es real y también nos ocupó enfrentar muchos desafíos para lograr. Entonces, como institución, estamos arrancando ya todo este año, hace un tiempo ya empezamos todas las actividades del año con un montón de inversiones, por un lado, inversiones para poner a disposición de nuestras familias, de nuestros estudiantes, la modalidad híbrida. Y bueno, y arrancamos nosotros quizás un poquito más tarde que otros colegios para la presencialidad, la semipresencialidad. Y eso implicó hacer una inversión grande en las aulas. Cada aula está preparada con la parte técnica, la parte tecnológica para poder responder a las necesidades y también con la capacitación de los docentes, porque así como decíamos, y es lo que en un principio de la pandemia se hizo mal. Lo que se buscó hacer es sencillamente fotocopiar, transcribir lo que era un aula clásica a un aula virtual. Y eso no es correcto. No es lo mismo. No es fotocopiar lo que ya veníamos haciendo y transmitiendo por internet solamente. Hay un montón de cosas y que la hemos aprendido todo en este tiempo de ir avanzando en ese contexto. Así que sí, es larga la historia. Si vamos a contar todos los detalles, los vamos a extender mucho. Pero hoy por hoy podemos decir que estamos listos y de hecho lo estamos haciendo. Ya recibimos hace unas dos semanas más o menos un primer grupo de estudiantes que con todos los protocolos sanitarios, que como ustedes sabrán y la audiencia también habrá estado informada a través de los periódicos, cumpliendo todos esos protocolos, adecuando nuestro local para ello, empezamos a trabajar con un grupo de chicos ya por burbujas. No era como la gente esperaba. La gente cree todavía de que vamos a volver a la normalidad, a lo de antes. No, no, es imposible. Hay muchas cosas a las que vamos a tener que adaptarnos. Y dentro de ese contexto nosotros hemos arrancado lo que es las clases virtuales o híbridas o semipresenciales, y entonces podemos enfrentar a ambos contextos sin ningún inconveniente. El docente está desarrollando clases en el aula y también pueden ellos responder y atender a los chicos que están desde sus casas. Así que tenemos dos grupos, tres grupos realmente muy bien diferenciados. Estamos divididos en dos burbujas principales. Burbuja uno, burbuja dos, que van asistiendo al colegio en diferentes fechas. Y por otro lado, en la burbuja tres que le llamamos a nosotros, que son los chicos que sus familias o los padres han decidido que van a continuar el año en forma virtual. Y se está llevando un muy buen trabajo para la atención de estos tres grupos. Profesor, ¿cuántos alumnos tiene el colegio Cerdito? Bueno, rondamos los 900 alumnos. Hemos tenido, por cierto, una respuesta muy interesante de parte de la familia, contra todo pronóstico, porque, como ustedes habrán escuchado también como institución, hemos sufrido los embates de la pandemia como institución privada. Y ese cupo de alumnos también fue bajando en este tiempo por diferentes situaciones que enfrentaron las familias también económicamente en esta pandemia. Pero rondamos los 900 alumnos y, bueno, ahí tenemos el firme objetivo e interés de seguir creciendo, como ya lo hemos hecho en algún momento. Y justo el año previo a la pandemia, 2019, ya estábamos por los 1.200 alumnos. Así que sí es un interesante desafío el que estamos enfrentando hoy, pero creemos y vemos muy positivamente todo lo que se viene a continuación. Y de estos 900 alumnos aproximados que tienen, ¿tenés una noción de cuántos están por clases virtuales? Bueno, nosotros, en principio, antes de que el ministerio pudiera organizar y definir bien toda esa parte, nosotros ya hicimos un sondeo con nuestros padres. Y te puedo decir hoy por hoy que la gente que pidió presencialidad en la totalidad de los alumnos es un 54%. No era tanto como con bombos y platillos anunciaban por los medios de comunicación que un 70, un 80% de los padres pedían presencialidad. No es tanto así. Realmente, en nuestra realidad, por lo menos en nuestro contexto, puntualmente iba ya por los 54% más o menos. Pero, ¿cuál es el temor de los padres? Yo imagino, como madre, mi temor, si me dieran a elegir, yo haría que mi hijo se quede en mi casa. Es algo que yo digo, ¿verdad? Que yo pienso hoy, en este momento, no sé, en el día de mañana, que se quede en mi casa. Pero también entiendo que muchos chicos no querían más estar en la casa y extrañaban ver a sus compañeros, estar en el colegio. Y muchos dicen que es diferente, lo escucho con los hijos de mis amigas, ¿verdad? O, mejor dicho, mis amigas que me comentan, porque lamentablemente no veo más a mis sobrinos. Que me dicen que los chicos quieren volver porque extrañaban el ir al colegio. Algo que nunca pensamos que podía llegar a pasar. Así mismo, la verdad es que sí. Pero cuando ellos van a la institución y ven los protocolos que estamos siguiendo, por eso decía yo, esperan que volvamos a la normalidad totalmente. Por el momento eso es muy difícil. Nosotros tenemos, y como ustedes sabrán, a nivel educativo, cada colegio tiene que responder a un protocolo de retorno seguro emanado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y eso implica un montón de restricciones, de limitaciones. No es que un chico va y puede ir a jugar fútbol y estar abrazado con los compañeros. Hay que mantener las distancias, hay que lavarse las manos, hay que formar fila. Tenemos un horario reducido de clases respetando esos protocolos. Porque en primer lugar está precisamente cuidar el tema de salud, ¿no es cierto? Así que quizás eso es lo que ha desanimado seguramente un poco la presencialidad. Ellos pensaron que iban a volver a algo como antes. Y por el momento eso es imposible. Entonces por ahí un poco va, sí, es cierto, muchos chicos quieren volver. Y hay otras familias que han optado de, yo tengo padres que me han dicho, ¿sabes qué? Hasta que este tema se aclare, el tema de las vacunas, quede un poco más claro el panorama y veamos cómo resulta eso, mi hijo queda todo el año virtual. Entonces, bueno, estamos, por eso, como institución estamos preparados para enfrentar ambos escenarios. Y queremos nosotros seguir dando esa seguridad y esa tranquilidad a los padres de que estando en el colegio van a estar seguros. Que eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Ellos van a estar seguros allí y van a estar cumpliendo todas esas normativas que nos van a ayudar a poder desarrollar las clases con ellas en forma presencial. Y también, si por ahí los padres optan por otra modalidad, también estamos listos para responder a cabalidad por la experiencia que ya hemos tenido y por el trabajo que se ha hecho también en el entorno virtual. Y esto es así, Florencia. Si hacemos un poco de historia, allá por 1918, la gripe española también planteó este dilema cuando la pandemia en aquel momento duró cuatro años y tenían que volver al colegio. Ese era el primer miedo que tuvieron los padres cuando arrancaban con el tema de la educación. Y sí, y era así. Pero la conclusión siempre fue de que en la escuela, a raíz de todos estos protocolos, que se siguen, que se cuidan. Y quiero decir esto sin el ánimo de que nadie se ofenda por lo que voy a decir, pero hay muchos chicos que no practicaron las normas de salubridad o de cuidado en sus casas. Y nosotros lo estamos viendo hoy, así que es un reaprendizaje al asistir a las escuelas, al colegio. No, no puedo creer lo que, perdón que te corte, profesor, pero no puedo creer lo que me estás diciendo, un año en sus casas, un año en que todos yo, ya, mis manos parecen de una señora mucho mayor que lo que soy. Yo ya pienso que tengo 80, se me miro las manos porque mis manos no dan más. Yo creo que no pasan 10 minutos de que me esté poniendo hasta acá mismo, y estoy sola, me pongo alcohol. O sea, me decís que hay chicos que no sabían lavarse las manos luego de un año de pandemia. Los tuvieron que enseñar ustedes. Y lo estamos haciendo. Pero digo esto en el sentido de resaltar precisamente que el trabajo que hacemos es mucho, 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 muy serio. Y que sí, efectivamente, cuesta que los chicos usen su tapabocas, que mantengan una distancia. Y bueno, y esa es parte del desafío que tiene que ver este inicio de clases presenciales. Entonces... No, es tremendo, es tremendo, porque imagínate que esas cosas le tendrían que haber enseñado a los padres. Y ustedes tendrían que estar enseñándoles eso. La verdad que es mi admiración a todos los profesores. Y si quieren en algún momento la audiencia visitar nuestra página de Facebook, Cerritos Paraguay o Cerritos Edupey, pueden mirar las fotos del inicio, cómo estamos trabajando con ellos. Y es así. Será en un porcentaje mínimo seguramente, pero... Y hay otros que... Y eso es digno de resaltar que hay chicos de los niveles inferiores. A veces los chiquitos, los más pequeñitos, se ajustan más fácilmente a estos protocolos, esperan su lugar, se lavan las manos, usan su tapabocas. Y es una cuestión interesante, muy interesante. No así, a veces el adolescente es un poco más grande, le cuesta un poco más. Entonces, esos son partes del desafío que nos... A los que estamos abocados ahora. Y también el tema de cuidar también a nuestros profesores, a nuestros docentes. Siempre es una preocupación, porque un docente que entra en cuarentena puede... Sobre todo en un nivel y medio del tercer ciclo puede afectar a un grupo grande, porque se quedan sin profesores, tenemos que estar viendo los reemplazos. Así que son varios los desafíos, varias las perspectivas que hay que tener en cuenta para llevar todo esto adelante. Y esto de la modalidad híbrida que tanto nos estabas comentando, es un desafío mayor, me dijiste. ¿Por qué? Bueno, y es un desafío mayor porque yo entiendo que mucha gente, y es así, todos escuchamos lo de las clases híbridas de un tiempo a esta parte, pero otra cosa es verlo en acción. Otra cosa es ver cuando un docente tiene su clase presencial con una burbuja de, en nuestro caso, hasta 15 alumnos, y algunos 9, dependiendo de las capacidades de las aulas, tener a los chicos ahí presentes y tenerlos, a los virtuales que están en la casa, en una pantalla allí e interactuar con ellos, y tanto con los presenciales. Realmente la clase híbrida viene por ese lado. Así que no es tanto, y si ustedes manejan un poco esa idea, van a encontrar de que hay dos conceptos muy importantes del tema de educación, y sobre todo en el tema de lo virtual, que tiene que ver la conexión sincrónica y asincrónica. ¿Qué significa eso? La sincrónica es esto que estamos haciendo ahora, un contacto directo, entre vos y yo y la audiencia en diferentes lugares, y está la asincrónica que tiene que ver con la entregar tareas, con recibir un correo electrónico, enviar un correo electrónico, un mensaje, y entonces las clases híbridas tienen que ver con eso. Que el docente pueda interactuar con el alumno en forma sincrónica, y también en forma sincrónica porque los chicos entregan su tarea a través de una plataforma virtual que hemos incrementado, y que puede ser esta plataforma en una computadora, en un celular, y trabajar con los contenidos que vienen desarrollando los profes. Ahora es muy importante decir esto, yo puedo estar en mi casa como alumno, y se fue la energía eléctrica, se cortó el internet, puede pasar. Entonces la plataforma nos permite a nosotros grabar las clases, y cuando el alumno tenga la oportunidad de conectarse, tiene disponible la clase íntegra, grabada, del profesor y los contenidos desarrollados. Así que es una herramienta muy valiosa que estamos aplicando. Por eso Florencia, una de las cosas que como institución, como colegio, hemos invertido mucho, tiene que ver no solamente en dinero, sino en tiempo, y en esfuerzo, en la implementación de una aplicación móvil, para los celulares, tanto Android como IOS, y que le permite al papá, desde la casa, desde el trabajo, al día al instante recibir la situación del chico en forma instantánea, y también comunicarse con las dependencias del colegio directamente. Ok, acá veo una anotación que el chico entró tarde a la clase de historia, y yo puedo ahí mismo, tras un mensaje de WhatsApp o un audio, enviar al secretario, al coordinador de nivel, y poder obtener una respuesta. Todo eso motivó a este tema de la virtualidad, porque ahora hay un contacto mucho más directo, mucho más instantáneo con los padres, para que ellos puedan hacer el seguimiento del proceso académico de sus hijos. ¿Cuál fue la inversión que tuvieron que hacer monetaria para todo lo que me estás diciendo? Esa parte, realmente, de números, creo que me va a ser difícil, seguramente, manifestar, porque eso corresponde a otra área, pero realmente sí, fue un esfuerzo muy grande, fue un esfuerzo bastante particular, porque implica no solamente invertir en equipos, en cables, en computadoras, en nuevos routers, sino también invertir en las personas, porque son los docentes, al fin y al cabo los protagonistas, que van a estar frente a las cámaras, transmitiendo sus clases, y haciendo ese relacionamiento, ese conjunto de interacciones con los que están en las casas y los que están en el aula. Yo creo que acá, y sin temor a equivocar, me digo que uno de los mayores protagonistas, de los que realmente se llevan las palmas acá, y el aplauso de todos nosotros es precisamente nuestros docentes. Los docentes que como equipo han trabajado en este tiempo y se han puesto, han enfrentado el desafío. Puedo resaltar que tengo docentes de años, inclusive muchos que pudieron haber sido maestros nuestros, y que hoy están al frente de la educación virtual, tanto híbrida como la virtual, propiamente dicha. Entonces, la inversión ha sido muy grande como institución, a pesar de los embates que hemos tenido económicamente por la pandemia, pero mayor también podemos resaltar ese esfuerzo, y como dicen por ahí, les han puesto la camiseta, y estamos haciendo una milla extra para poder llevar adelante todo. Yo estaba escuchando maravillada, realmente, porque son pocos los colegios que así lo hicieron, como lo que me estás contando, las modalidades híbridas, porque la mayoría siguió como el año pasado en el Zoom, y hasta ahí nomás, y bueno, en la computadora del profesor, y los chicos que quedaban en sus casas, quedan como perdidos ahí mirando una pared o mirando algo, y otros chicos ahí en el aula, que también no se pueden interactuar y les cuesta, o sea, me quedé sorprendida con esto que nos estabas contando, y quería también preguntarte, no sé si me lo vas a querer responder, o podés responder, cómo hicieron con las cuotas, porque sabemos que fue un año muy difícil en el anterior, y este aún, creo y me atrevo a decir que está para muchos peor, entonces, tuvieron que aumentar las cuotas para implementar toda esta tecnología, pudieron mantenerla, o inclusive tuvieron que bajar. El dilema más grande que se tuvo, y creo que todas las instituciones privadas en el 2020, al comienzo de la pandemia, fue precisamente esto, fue precisamente porque hubo un movimiento fuerte de los padres exigiendo, exigiendo precisamente el descuento de las cuotas, un 50% de las cuotas, pero hay que decir una cosa, eso voy a resaltar antes de avanzar con lo que me preguntaste, y eso quiero dejar muy en claro, el colegio al que yo pertenezco, la institución, Colegio Cerritos, Paraguay, Colegio Cerritos, Paraguay, no vende infraestructura, no vende una cancha, no vende un polideportivo, no vende un patio o un jardín, el Colegio Cerritos vende un servicio educativo, que es mucho, y es diferente a lo que muchas veces, porque en algún momento, durante ese conflicto de bajen las cuotas, de descuentennos, los padres decían, ¿por qué van a seguir cobrando 75% de las cuotas, si no estamos usando la cancha, no estamos usando el polideportivo? Pero lo que se les perdió, de vista a esos padres, es que el colegio no vende un alquiler de una cancha o un polideportivo, nosotros vendemos un servicio educativo de calidad, buscando la excelencia, dentro de un contexto que venía totalmente en contra de lo que era la educación en ese momento, y es lo que seguimos haciendo hoy, nosotros creemos que la cuota que se pueda invertir, lo que yo como padre, porque yo también soy papá de estudiantes, creo que tiene que ver precisamente con eso, la calidad educativa, todo el mundo habla de calidad educativa, pero si le preguntas, ¿qué es la calidad educativa? o de qué depende la calidad educativa, no te van a poder definir, y la calidad educativa tiene que ver precisamente con eso, más que nada de la continuidad del proceso educativo, durante tiempos excepcionales como la pandemia, entonces dejando en claro esto, de que el colegio Cerrito no vende eso, no vende el alquiler de un local, sino más bien vende un proceso educativo, buscando la excelencia, a pesar de la situación y el contexto que tenemos, entonces podemos decirle que sí, se hizo grandes esfuerzos, el año anterior, la institución respondió a los pedidos de cuentos, respondió, y nos han sacado en los medios, nos han sacado, hemos sido famosos por un, ¿cómo dice esto? Nuestros 15 minutos de fama, por alguno que otro reclamo, respecto al tema de la cuota, pero hoy por hoy, todos los padres que han pasado por esa situación, pueden darse cuenta de que la retribución de lo que están invirtiendo, porque eso quiere decir, no lo que están gastando, lo que están invirtiendo, y esto se ve totalmente erradicuado, por el mejor esfuerzo que estamos haciendo como institución, así que yo les invito a ver, a acompañarnos, a seguir un poco la publicidad del Facebook, del Colegio Cerrito, y ver cómo estamos planteando, porque ahí está muy bien y en extenso explicado, en muchas pequeñas cápsulas en video, de cómo se hacen todas las clases, todo lo que venimos haciendo, y entonces creo que la inversión va, la inversión va. El colegio nunca se cerró a escuchar a un papá que viene a manifestar sus situaciones, siempre hemos estado muy abiertos a eso, pero también hay una realidad de que el colegio tiene que mantenerse de alguna manera, y bueno, y ese es el desafío, buscar ese equilibrio de violencia, que como institución privada dependemos de lo que el contexto nacional, planteado sobre todo desde arriba por el ministerio que nos corresponde, el ministerio de educación, entonces tratar de buscar un equilibrio en esto. Así que hay que dejar muy en claro esa experiencia finalmente, que sí, se ha hecho un esfuerzo muy grande, nosotros como funcionarios también hemos sido apoyados por la institución, y por eso también hay que decirlo, un papá puede tener un inconveniente económico y buscar un descuento, pero también están los docentes que tienen que vivir de algo, que tienen que cubrir otros rasgos que tienen sus propias familias, entonces buscando ese equilibrio entre los dos extremos, creo que el colegio Cerrito ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener sobre todo la educación, y tenemos y tenemos resultados a la vista hoy. Así que estamos en eso Florencia, queremos nosotros seguir mejorando, queremos seguir avanzando, invitamos a los que nos están escuchando, que nos están viendo, que puedan pasarse, darle una vuelta por la página del colegio, el Facebook del colegio Cerrito, el presbisteriano Cerrito Paraguay, y mirar un poco lo que estamos haciendo, y bueno, les invitamos que alguna vez quieran ser parte de la familia Cerritos, entonces las puertas están abiertas. Y sin más porque creemos, como bien lo decía, la gripe española fue una pandemia larga, creemos que esta lamentablemente también será una pandemia larga, con todas estas variantes nuevas del COVID-19 que estamos conociendo. Pero bueno, esperemos que, no sé, por ahí este año tengamos buenas noticias. Claro que sí. Totalmente. Profesor, me gustaría si tenés algo más para comentarnos, o algo que quedó en el tintero, o quizás algo que quieras recalcar de la nota, como para cerrarla, que lo hagas. Bueno, la verdad que una de las cosas que, como docente, tenemos tantas cosas a las que queremos enfocarnos seguramente, como director, como docente, y también como padre, porque yo me siento comprometido como padre también con mi familia, y cada uno de nosotros queremos dar lo mejor a nuestros hijos dentro de las posibilidades. Yo creo que Cerritos se ha convertido en una opción muy válida para que podamos ofrecer una buena educación a nuestros chicos dentro de un contexto, y eso lo voy a decir porque es importante que todos escuchen un contexto y desde un punto de vista cristiano. el colegio es un colegio confesional con el respeto que todas las demás religiones se merecen, pero enseñamos valores basados en el cristianismo y queremos seguir trabajando de esa manera. tenemos experiencias de éxito, casos de éxito que podemos contar, mencionar solo uno o dos, hoy por hoy, por ejemplo, a raíz de la situación que estamos viviendo, tenemos alumnos que están en el Chaco, en otras ciudades, y el año pasado, durante la segunda etapa del año Florencia, tuvimos un alumno que fue a España, y no podía volver porque se cerraron todas las fronteras, los vuelos y todo esto, y él seguía su proceso académico desde allá como si estuviera acá, gracias a esa virtualidad, entonces, él no sintió ninguna diferencia, por decirlo de alguna manera, en todo ese proceso, y creo que esas son menciones que podemos hacer, que nos da cierta confianza respecto al trabajo que estamos haciendo, sabemos que funciona, sabemos que funciona y que puede ser. Lastimosamente, el contexto en que las diferentes instituciones del Paraguay se manejan, es muy variado, y en algunos casos son muy penosas las situaciones en las que se encuentran, pero eso no descarta, no como al comienzo de la pandemia, el año pasado, los padres y grupos estudiantiles decían, no, es un año perdido, realmente yo puedo decir que, como integrantes de esta familia de Cerritos, nosotros, y muchos padres pueden dar fe de eso, hemos hecho, en el trabajo, en el equipo, en el conjunto, de todo lo que se ha hecho, que no fue un año perdido, el año 2020. Entonces, el desafío está, este 2021 plantea nuevos desafíos que tenemos que enfrentar, y bueno, ya estamos adelante, y al pie del cañón para seguir apostando por la educación de nuestros niños y jóvenes. Así es, bueno, profesor, un placer, todo lo que nos comentaste, y bueno, que siga la excelencia en la educación. Que tengas una excelente noche, y muchas gracias por la nota. Igualmente, muchas gracias, Fer. Estuvimos hablando con el profesor Roderigo Godoy, director académico del Colegio Cerritos. Pequeño corte, y volvemos para comentarte algo más, y nos despedimos. Gracias. Gracias por ver el video.